qué tal mi gente bella por aquí su amigo reinaldo bueno me encuentro aquí en chacayito este vamos a ver no sé si se logra apreciar claro se va al revés no chacayito caracas acá estoy en esta hermosa ciudad de mi venezuela hermosa bueno como ustedes comprenderán acá hay cualquier cantidad de gente muchísima afluencia digo esto porque hay muchas personas que en el extranjero tienen una digamos que una visión o una opinión totalmente muy alejada y distorsionada de la situación que se vive acá en venezuela entonces bueno todos saben que yo soy venezolano y bueno llevo un poquitito de la realidad de lo que digamos que se vive acá no entonces como podrán observar hay muchísima afluencia de personas las personas trabajando esto lo que se llama cada buhonero que es economía economía informal este y bueno vemos muchísimas personas en sus comercios todo está abierto mucha gente dice que acá la gente está comiendo no sé palomas en los parques normalmente las personas con tendencias opositoras son las que tienen de decir esas estupideces no y bueno y me disculpa lo realista que soy pero es completamente cierto y este vemos también un módulo policial ahorita lo van a ver que el